Hola, hoy vamos para Tutucán, el sitio más paisa de Medellín, donde vamos a tener personajes que nos van a hacer pasar un día muy muy chévere, mucha comida paisa y muchas cosas bacanas para ver. Vengan con nosotros, vengan, vengan. Y para que sepan cómo pagar, usted aquí puede venir a Tutucán, o a Confama, las dos cosas quedan en la misma parte, entonces usted puede pagar entrada a Confama, que significaría venir a piscina, venir a los juegos mecánicos o pagar la entrada a Tutucán, que es lo que vamos a hacer hoy. La diferencia es mucha, la entrada en este momento a Tutucán vale 3 mil pesos, siempre es súper barato, eso equivale a un dólar. En cambio, para entrar a Confama vale 23 mil pesos en este momento, que equivale a 7 dólares y poquito, para que lo tengan en cuenta. Usted en la entrada dice, voy solo para Tutucán. Miren esta casa tan paisa, hermosa. Buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos al pueblo de Tutucán. Y esta es la plaza del pueblo, es exactamente un sitio supremamente paisa donde podemos ver todo lo que ha sido cultural en Antioquia. Y esta es la casa cura. Y acá a los niños nos divertimos pintando. Y esta es la alcaldía. Y esta es la fonda de Suso. Por si ustedes no sabían, Suso el Pazpi salió de aquí, de Tutucán. ¡Ibai! ¡Aquí! Se les llenen las crispetas. Calienticas, bien ricas, caramelizadas o con colochitos, como quieras se les llenen las crispetas. El médico del pueblo para civiles yo no sé si. El médico intermedio, soy sí. Pero usted tiene cara de enfermo. ¿Por qué? Porque el indio es pobre, la mochila dibuj amor hacido. Pues está como pálido. Sí, lleno de vida. Harry Potter, no me ha cambiado el nombre. la estaba buscando estoy enredado estoy aplicando jabón de tierra sin jugar se aplican el jabón de tierra y se lo juegan cada ocho días religiosamente se juegan el jabón y dejan la tierrita y llamen a ser un matito no no a mí me gusta el ganado picudo le gusta el ganado picudo y hasta que se embobó con acarajata en vez de echarle de acarajata ay que rico venga yo ven guaca bienvenidos disfruten mucho del pueblo si van a arrastrofiar atenten que se da la cañada para arriba porque para el lado de abajo el padre tiró cachón y por acá estamos en el propio mecateadero paisa vean por acá todos los dulces de todo para llevar por acá trufas y cositas que trae el chorizo que rico y aquí todo sabe delicioso todo es natural muy rico muchas gracias vamos a ver de que nos antojamos eso de que es esta empanada con ají está delicioso y esta es la grandeza de tu tocada ve a mi comadre comadre venga no se podrá que dale tortica de chocolate por acá que hermosuras ay miren hola burro peludo hola uy miren hay unas pequeñas cosas bebés lavacetas cigotecos miren estos cachos sígueme pues sígueme hola me miran esa carita me miran esa carita toda con chocita hola buenas gente de youtube ahora van comer a pedacitos es rico es rico ay ay se lo llevó ay si yo quiero ay que rico pero ánimo muestrame que les vas a dar a ver... vaya pues hay el dedo el dedo el dedo le comió el dedo Tercera estación del mecato por acá Canelitas, alfajores, blanqueado Y este es un trapiche Y yo acá en Tutucán me conseguí un novio Ah, sí, sí Sí, súper lindo, ¿cierto? Sí, sí Vamos a ser novios para toda la vida Ángale, ángale, ya no estás, somos novios Eso Y estas son las pequeñas casas paisas antiguas Como antes decía, la casa de los Jaramillo Por acá tenemos esta La finca cafetera Y esta es la escuela Miren Con esta campanilla que vas a despertar Yo me llamo Corsiaca Yo me llamo Corsiaca Y todos dicen que no tengo gracia De verdad Que yo no tengo gracia y estoy viviendo Allá en la alcaldía Conchudo Y acá en la alcaldía gobernaré Con mi presión a la gobernaré José de Jesús Morales Un clásico guitarrista Les declaro aquí la lista de mis profes principales Chopal me dio nocturnales A escribir me enseñó Pedro De verde aprendí el alegro y armonía de mi ser La ópera El médico de Titucán Y mi labor día a día Les entregará a todos Toda mi alegría Y me gusta dar clase de pueblo Aunque previsto que estoy aprendiendo Pilar chiquitos mañana Agüéntame Y el que no estudia Lo dejo perdiendo Esa le queda muy alto Allá para otro ¿Cuál es? Va al de la espinita Va a dar una vuelta Y vuelvan a las seis ¿Qué se hizo la abuela? ¡Hacía, hop! Abuelita del sistema Ay, necesito un bastón Y necesito oxígeno Dale Para las hipertensiones arteriales Yo tomo pastillitas por caudales En alapil para la presión Dale Actividad para el corazón Dale Para la cadera en la inyección Dale Bicarbonato para todos los males Con dos te veo Con tres te ato Padre, Hijo y Espíritu Santo Sal de ahí de modo impuro Sal de ahí ya mismo Sal de ahí de modo impuro Sal ya Sal Sal Ah, ahí salió tu vez Era impuro yo que te digo ¿Qué es esto? Mira cómo le digo el pelo alto El maestro En sus bellos sentimientos Ay, yo siempre me engarzo Hoy que viva la mujer Sobre todo en este marzo Yo cocino en la cocina Yo todo pues me lo como El problema es que quiere algo para el hombre Nueva modalidad de trova No rima pero la hace Nueva modalidad Trova sin sentido Ahora vamos con piñatica Hay hombres que el alma maltratan Hay hombres que el alma maltratan Y eso no puede ser Todo hombre que recuerde Que viene de una mujer Ahogar compadre un largo lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así he de morir A mí me tira la farra, el café y la muchachada Y donde haya una milonga yo no puedo estar sin él ¿Vos sabés cómo yo he sido? Bien, ¿sabés cómo he pensado? De mi loca sin que dudé Si me vas a abandonar ¿Ustedes? Bien, salvo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú Pues no me dejes de grabar Y ahora tú, chica Y el cabello lació Dime cómo te llamas Algonjolín Mariana Mariana, Mariana Ay, Mariana Me pitaste un callón Y usted bien alta Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Canten ustedes Hasta el año viernes Son tomadas el besito Bueno Salga, salga El papá, salga Papá Papá El hermano El novio ¿Cómo está el señor? ¿Cómo se llama usted? Andrés Probala ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Uy Venga Mariana Definitivamente Vanjera Tutucán Es parche De todo el día No, compadre Ven por allá Toda la tarde Están en esta Jero, ¿qué hay por allá? Por allá Está la zona De esos barquitos Que nos los manejaba Con controles Y por allá Está la parte de Confama Que yo decía al principio Que ya uno puede entrar A las atracciones Que son piscinas Y varias partes Para varias atracciones mecánicas Jero, ¿cómo la pasó hoy? Muy bien ¿Invitaría a la gente A volver por acá A venir? Sí Yo también Si eres extranjero Y quieres venir a conocer Las costumbres colombianas Y sobre todo paisas Aquí es el lugar O sea, este es el que usted No se puede perder De todo Medellín Es este Y sáquele todo el día Llega aquí para las 10 de la mañana Y salga para las 5, 6 de la tarde Más o menos O sea, los sábados y domingos Y este es el mejor espacio Para hacer pasar una tarde Bien, bien chévere Tutucán En Río Negro A una hora de Medellín ¡Chao! ¡Chao! ¡Ya! ¡Ya arrancó! ¡Venga! 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 ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¡Corten! ¡Venga!